Lamentablemente, el boxeo se viste nuevamente de luto. El joven boxeador filipino Kenneth Egano ha fallecido a causa de las lesiones sufridas en su pasada pelea del 6 de mayo en contra de su con nacional Jason Facularín. De apenas 22 años de edad, Egano militaba en el peso gallo y tenía un récord de 7-1 con 3 knockouts. Luego de la pelea en contra de Facularín, la cual ganó por decisión unánime, Egano no fue capaz de escuchar la decisión ya que se sintió mal y tuvo que ser trasladado en camilla al hospital, mismo donde fue diagnosticado con un derrame cerebral. La pelea entre Egano y Facularín se llevó a cabo dentro de un festival de boxeo en Imus, Cavite, Filipinas, promovido por Manny Pacquiao Promotions como parte de su serie Golpe a Golpe. Con el gran corazón que lo caracteriza, Manny Pacquiao ya se hacía cargo de los gastos de Kenneth Egano que estaba en el Imus Hospital allá en Filipinas, intubado y en estado de coma desde el sábado. Muy lamentablemente la Junta de Juegos y Diversiones, quienes supervisan los deportes profesionales en aquel país, tuvieron que dar la noticia este miércoles mediante las redes sociales, haciendo extensivas las condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Kenneth Egano, quien pues feneció a causa de los golpes en la contienda del pasado fin de semana en contra de Jason Facularín. Como les señale anteriormente, Egano ganó la pelea, fue derribado pero luego dominó la misma, deteniendo casi al final a su rival, mismo rival que lamentó lo sucedido mediante su cuenta de Facebook. No esperaba que esto sucediera cuando hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿Por qué nos pasó a nosotros? Se preguntó Facularín de 23 años de edad. Lamento que haya sucedido, espero que estés en un buen lugar. Egano era profesional en el boxeo desde el 2019, viendo frenada su carrera cuando la pandemia estuvo casi dos años fuera del cuadrilátero y después volvió muy ocupado peleando cada dos o tres meses con pocos descansos, algo que tal vez pudo haber influido en este fatal desenlace. Vayan pues nuestras condolencias hasta las Filipinas para los familiares y seres queridos de Kenneth Egano, sabemos que el boxeo es un deporte cruel, un deporte muy duro y en ocasiones letal como esta. Aún así seguimos sobrecogiéndonos, conmoviéndonos con este tipo de noticias. Descanse en paz, Kenneth Egano.